¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. El Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, el programa gratuito y semipresencial para el aprendizaje de inglés Iris UMH. Este curso está abierto tanto a estudiantes de grado, doctorado y máster, como al personal docente e investigador, al personal de administración y servicios y a la comunidad alumni de esta universidad. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo entre el 12 y el 23 de septiembre a través de la web idiomasumh.es. Vamos a tratar otros asuntos, pero antes reciban el saludo de mi compañera Judith Alcalá, el de Pablo Olivera al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es lunes 12 de septiembre y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista. Las clases del próximo curso académico comenzarán el próximo 19 de septiembre, pero algunos estudiantes, los Erasmus, ya han vuelto a las aulas. Hoy hablamos de los alumnos europeos de la UMH con Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de esta universidad. Inclusión social. Hoy comienza a impartirse el título de experto universitario en tareas auxiliares de tienda de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe-Apsa de la UMH. Mejora. La Universidad Miguel Hernández celebra una jornada de mejora de la innovación educativa. Las clases del próximo curso académico comenzarán el próximo 19 de septiembre, pero algunos estudiantes, los Erasmus, ya han vuelto a las aulas. Y como nos interesa saber por qué son tan precoces, hoy hablamos con Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Ya les hemos visto a los Erasmus en clase, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de docencia se está impartiendo para ellos? Bien, pues sí. Hemos visto a parte de los que vendrán, están ya aquí, casi la mitad han venido a Elche y al campus de San Juan, bueno, pues porque han querido participar en un curso que hemos denominado de Inmersión Lingüística y Cultural Española. Bueno, esto lo hemos preparado para que de una forma intensiva, pues los estudiantes que ya saben hablar español. La verdad es que han estado estudiando este verano y anteriormente este verano muchos de ellos con cursos intensivos en sus universidades o, bueno, en escuelas. Pero bueno, todos sabemos que un idioma que no es la lengua materna, pues aunque sepas mucho, pues siempre cuesta. Y cuando estás una o dos semanas en el país de donde se habla, ¿verdad? Pues parece que te sueltas, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de esto. Pues que antes de empezar las clases, pues ya tengan esa parte hecha y esa barrera lingüística que quizás tengan al inicio, pues no la tengan. Y por otra parte, la cultural, pues que conozcan un poquito de, pues de algo, de lo que es la cultura española, de elementos de la cultura, de elementos de la literatura española. Y bueno, pues que no sea solamente venir aquí a estudiar unas asignaturas muy interesantes, seguro, de su disciplina, pero ya está, ¿no? ¿Les vais a enseñar a hacer paella o todavía no está previsto? Para estas dos semanas todavía, ¿no? Que no están todos. Pero cuando vengan todos, bueno, sí que hay actividades previstas para hacer, bueno, pues para hacer otras cosas. Que también está muy bien, ¿eh? Estudiar, hay que estudiar mucho, pero también hay que relacionarse con los estudiantes de aquí, por supuesto. Claro, y conocer la gastronomía del lugar y Maxime si es en la comunidad valenciana. Hombre, aquí, claro, como para no disfrutarlo. Es parte de la cultura y es una parte que está muy bien, claro que sí. Y dinos, ¿cuántos estudiantes Erasmus van a estudiar aquí en la UMH este primer semestre? Sí, pues este primer semestre van a venir 125 estudiantes. Solamente Erasmus, ¿eh? Estamos hablando solamente de lo que son los programas financiados por la Unión Europea, porque después ya sabes que tenemos otros programas, pero bueno, de eso igual lo hablaremos en otro programa de otros países. Pero de Erasmus, 125. ¿Y de dónde son o qué grados van a cursar? Cuéntanos un poquito más sobre el perfil de estos estudiantes. Sí, pues mira, el 40% viene de Italia. Italia es el país que más se envía hacia aquí. También vamos más para allá, ¿eh? El 25% de Alemania y el 11% de Polonia. Y luego ya tienes Francia el 6%, Portugal el 4% y de otros países también tenemos estudiantes, de Austria, de Croacia, de Eslovaquia, de Holanda, de Hungría, de Lituania, de la República Checa, de Rumanía, de Turquía. ¿Y cuál es la motivación fundamental? ¿Qué os dicen? Oye, mira, pues he venido aquí a la Universidad Miguel Hernández porque me gusta. Bueno, ellos eligen, la verdad es que eligen mucho por titulación, obviamente es diferente, ¿no? Pero ellos desde luego miran mucho el plan de estudios, ¿eh? Por ejemplo, a mí me consta en Medicina que revisan muchísimo, que los planes de estudio tengan también asignaturas que puedan luego reconocer con facilidad. Entonces todo el tema de reconocimiento de créditos para ellos es muy importante. No vamos a quitar también un elemento muy interesante y es que el Mediterráneo es un elemento también muy atractivo, ¿eh? Claro. La verdad es que repiten, en las universidades tenemos fieles que repiten porque también hay que tener en cuenta que esto, bueno, cuando uno se va, pasa aquí también, uno se ha ido fuera y pregunta, ¿y cómo te fue, no? Claro. Entonces, bueno, pues eso también nosotros intentamos, en lo que podemos actuar, que se sientan bien, que por eso lo de la inmersión lingüística también es un poco para arroparles de inicio. Intentamos que se sientan bien y eso, pues al final, pues yo qué sé, yo creo que cala. Claro que sí. Pues Inmaculada Ablaña, directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Mil gracias por habernos atendido hoy. Pues nada, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Y para conocer más de cerca lo que están aprendiendo los estudiantes Erasmus de la UMH estos días, nos hemos acercado a hablar con algunos de ellos para ver qué se cuecen estas aulas de inmersión lingüística. Lorenzo Sicaglia, estudiante Erasmus procedente de Italia, nos da más detalles acerca de lo que les enseñan en estos cursos. Les escuchamos. Estamos empezando a hablar en español. Estudiamos los tiempos verbales, el pretérito perfecto, el pretérito indefinido, estos tiempos verbales. Hablamos mucho por empezar a hablar porque sin hablar es difícil. Pero no todo se centra en estudiar el idioma, sino que también hay tiempo para conocer los aspectos más característicos de la cultura de nuestro entorno. Así lo cuenta Cristina Diel, estudiante Erasmus de Alemania. Las palmeras y el misterio de Eche, la mujer de Eche, todo. Vemos un documentario de Miguel Hernández. Más noticias. Un total de 15 alumnos han comenzado esta mañana las clases del título propio de experto universitario en tareas auxiliares de tienda de la Universidad Miguel Hernández. Este título, promovido por la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-ABSA de la UMH, está dirigido principalmente a personas con discapacidad intelectual. Durante los próximos meses los alumnos cursarán diversos módulos como Planificación y Organización de Empresas, Organización del Punto de Venta o Informática aplicada a tareas de tienda y almacén. Además, la Universidad Miguel Hernández celebrará mañana martes, 13 de septiembre, una Jornada de Mejora de la Innovación Educativa. Esta actividad tendrá lugar a partir de las 9 y media de la mañana en el edificio Innova del Campus de Elche. La jornada se enmarca dentro del Programa de Innovación Educativa Universitaria, dirigido al profesorado de la UMH y tiene el objetivo de generar un espacio de debate y generación de ideas. Empezamos semana y, como siempre, les informamos de la Agenda Cultural que acoge la Universidad Miguel Hernández en los próximos días. Mati Baño, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos las pruebas de la CIACOVA, que son las pruebas de las pruebas que tienen de Conexemes de Valencia de las universidades valencianas. Comencem el dimecres, fin del dissabte. Hoy comienza el curso de formación de monitor de menjador en ELS. A partir de la semana que ve comienza Enología y Viticultura Ecológica en el Campus de Oriola. Les setenes jornadas de Governs Locals, más allá de los cambios normativos. Comentar también el día Deneu, a Rafal, comienza un curso que se llama Comunicación eficaz para la vida profesional y personal con ferramentas de PNL, que es Programación Eurolingüística. Ese mismo curso comienza el día Deneu en Rafal y el día 23 comienza en ELS. El día 29 y 30 comienza el curso El rayo que no cesa, 80 años después, que marca el inicio de las actividades en conmemoración del amor de Miguel Hernández. Este curso se hace concretamente a Salesa y está organizado por la Cátedra Miguel Hernández. Pues nada, muchísimas gracias Mati y como siempre nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 12 de septiembre de 2016. Hasta mañana.